Una de cal y otra de arena no se puede remediar Una de sal y otra de sangre y todo acaba siempre igual En el recuerdo un callejón oscuro, en el recuerdo una canción de amor Toda una vida gritando al cielo, toda una vida evitando un agujero Diez noches en el infierno, me bastan para decirte te quiero Diez noches en el infierno, me sobran para olvidarme del miedo Diez noches en el infierno Un año roto, un sueño eterno, esperando su lugar En el abismo hay un espejo con mi nombre en el cristal Yo ya he pasado, por eso tan hoy fue, tan largo que creía que no podría volver Quizás tú ahora estés en ese punto, donde la vida pierde todo su sentido Diez noches en el infierno, me bastan para decirte te quiero Diez noches en el infierno, me sobran para olvidarme del miedo ¡Ay un camino! Diez noches en el infierno, me bastan para decirte te quiero Diez noches en el infierno, me bastan para decirte te quiero Diez noches en el infierno, me bastan para decirte te quiero Diez noches en el infierno, me bastan para decirte te quiero Diez noches en el infierno, me bastan para decirte te quiero Diez noches en el infierno, me bastan para decirte te quiero Diez noches en el infierno, me bastan para decirte te quiero